Sintoniza vibraciones de éxito, música variada de los grandes talentos y leyendas Toma la vida en mis manos, dale la fuerza a mi alma, dale la luz al camino, dale la luz a mis ojos Dale a mi vida la energía para cantar, cantar a la gente con amor, dale la luz a mis vidas Dale a mi vida la fuerza Y para cantar, y para cantar, cantar a la gente con amor Maestro, siguiendo la misión que me has mandado, alumbrar las noches oscuras con mi canto, con mi alegría, con mi música Dale la luz a mi camino, dale la luz a mis amigos, a mis compañeros que dejan sus casas Para llevar a cabo la misión que también a ellos les has mandado Acompañarte, a cantar, a cantar con fuerza, con todo el corazón y con amor Gracias Todo Poderoso Tai a mi vida la luz a mi350 ngo mundo siempre voy, pues no tengo quien me busque ni me quiera, solamente es mi amigo Dios, voy solitario, el colegio de la vida me educó, pues el polvo del camino me ha forjado, solamente el invierno cruel, voy solitario, y a veces quiero ser, un rey con gran poder, mi sueño con castillos y diamantes, y luego al despertar, me vuelvo a conformar, por ser tan solo el rey de los andantes, solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me busque ni me quiera, solamente es mi amigo Dios, voy solitario. Y a veces quiero ser, un rey con gran poder, mi sueño con castillos y diamantes, y luego al despertar, me vuelvo a conformar, por ser tan solo el rey de los andantes, solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me busque ni me quiera, solamente es mi amigo Dios, voy solitario, voy solitario, voy solitario. Pideme que toque el sol con las manos, o que cuelpe las alas, o que cuelpe las alas, de las arenas, del desierto al caminar, pero no me pidas, pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas, o que me ponga a volar, o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas, de la mar. Pero no me pidas, pero no me pidas, pídeme, y pídeme lo que tú quieras, pero no dejarte incontenible. Pídeme, pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra, pídeme. No, pídeme, que mueva las montañas, o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas, de la mar. Pídeme, que el tiempo todo se detenga, que no gire la tierra, que no gire la tierra, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones que una dánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Pero tengo adolorido de tanto padecer Y llegó la ley Son los oficiales Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una dánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Pero tengo adolorido de tanto padecer Unos oficial Subtitulado Ablara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.